Al aire, Radio Faro Deportes Online. Escúchala, no solo por deporte. Camilo Gutiérrez, una voz, Radio Faro Deportes Online. El maestro y el violín. En una subasta pública, ante una asistencia superior a los 300 compradores, se remataba un viejo violín. El cual se mostró sucio, lleno de polvo y con las cuerdas flojas. Al momento de exhibirlo, el rematador fijó la base inicial y solicitó al público sus ofertas. Se levantó una primera mano y ofreció un 10% más. Después una segunda y una tercera oferta. Triplicó su valor y ya nadie propuso más. El subastador estaba a punto de adjudicarlo cuando, de pronto, un hombre de edad avanzada pidió su consentimiento para revisar el violín. Al no haber mejor oferta, solicitó permiso al público para probarlo. El cual no tuvo objeción alguna. El anciano subió al estrado. Tomó el instrumento entre sus arrugadas manos. Con su pañuelo, lo limpió, tensó las cuerdas y empezó a ejecutar una maravillosa melodía. En diez minutos, el salón, de remates, se convirtió en sala de conciertos y el público extasiado escuchaba atentamente. Cuando el anciano dio por terminado su concierto y regresó el violín, el subastador, todavía aturdido, volvió a preguntar al público. ¿Quién da más? ¿A la una? ¿A la dos? Y, de pronto, una voz gritó un valor diez veces mayor. Y, otra más, duplicó la oferta. Y así, se sucedieron varias propuestas más. Hasta que, finalmente, se adjudicó a la mejor oferta, que fue cien veces mayor al último valor propuesto, antes que el anciano tocara el instrumento. ¿Cuál fue la diferencia entre un valor y otro? Sin duda, fue el maestro, que con su magnífica ejecución mostró el verdadero valor del viejo violín. Así, el líder de excelencia, en comparación a un líder mediocre, puede lograr hacer que cada uno de sus seguidores cobre su auténtico valor, ya que maestro no es aquel que enseña al otro lo que sabe, sino que hace de él lo que debe llegar a ser. Así, se distingue a los líderes, genuinos, que transforman gente ordinaria y aparentemente sin valor, en seres superiores, que hacen de su propia vida una obra magistral y extraordinaria. Para Radio Faro Deportes Online, Camilo Gutiérrez con La Reflexión del Día, con el fondo musical de Richard Clayderman. Al aire, Radio Faro Deportes Online, escúchala, no solo por deporte. Camilo Cien Juegos, mucho más que recreación. Ventucaritas, Globo Frexia, Mimecos Disney, Maestros de Ceremonia, Castillo Inflable, Animación de Fiestas Infantiles, Recreación Dirigida, Info, 316-620-9311, Teléfono, 238-1305, Licenciado Camilo Gutiérrez, Camilo Cien Juegos, mucho más que recreación. Calle Quinta, 963. Iba yo paseando vidreras, mirando y mientras soñando, cuando te vi, tú estabas en pose, un poco filmando, parada en la puerta de la buti. Yo me fui acercando, tal vez palpitando, lo que sentiría cerca de ti. Te miré a los ojos, te dije sonriendo, qué chica más linda que venden aquí. Ese fue el comienzo de un tiempo tan lindo, recorriendo calles me acuerdo de ti. Ese fue el comienzo de un tiempo tan lindo, yo nunca me olvido de aquella de ti. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar, yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé. Yo he querido volver a vivir, la pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? No quisiera quererte, pero te quiero. Ese castigo tiene la vida mía, por tenerte conmigo me desespero. Pero si te acercaras me alejaría. No quisiera que vuelvas, pero te espero, eres como un castigo de hidrobatría. Si vivo por tu amor, por tu amor muero, y si tú te murieras me moriría. Si vivo por tu amor, por tu amor muero, y si tú te murieras me moriría. Tú eres, a pesar de ser pebeta una mujer, que ha sabido al fin bien conquistar mi corazón. Con tu gracia sin igual, con tus modos tal, tienes cosa loca y se lleite ya sin mal. A veces es difícil de ser no al corazón, pero por fortuna con el don que Dios me dio, Puedes rechazar mi bien, ese buen querer, un cachita loca y a mujer. Soy hombre ruin, sin corazón, tan solo tú has despertado en el amor. Por eso, a pesar de bien quererte, dulce flor, no puedo aceptar el buen amor que tú me das. No merezco yo gozarte, ese buen querer, muchachita loca y a mujer. Con tus celos me estás volviendo loco, por tus celos voy a morir de a poco. Con tus celos mis desvelos, recordarás lo mucho que te quiero y nunca más de mí podrás dudar. Verás que el sol brillará de nuevo, y sin tus celos serás feliz. No, ya no debo pensar que te amé, es preferible olvidar que sufrí. No, no consigo que todo acabó, que este sueño de amor terminó, que la vida nos separó sin querer. Caminemos, tal vez nos veremos después. Esta es la ruta que estaba marcada, sigo insistiendo en tu amor que se perdió en la nada. Y sigo caminando sin saber dónde llegar, tal vez caminando la vida nos vuelva a juntar. Tu llegaste a mi amor, caldero de sol, trajiste a mí tu juventud cuando me voy. Entre candilejas te adoré Sin saber de quién me enamoré La felicidad que diste a mí vivir Se fue a la vida jamás Lo sé muy bien No sé por qué No sé por qué me enamoré Sin conocerte siquiera Sin saber lo que eras Esta fue tu voz Tu dulce voz que tantas veces oí En expresivas palabras de amor Palabras que aún viven en mi frenesí Más oírse que has jugado conmigo Satisfecha quizás ya estarás Ríete, no me ríete, digo Pero no olvides que algún día sufrirás Cuando la vida te trata indiferente Y no es tardiamente lo que ya no te verás Arrepentida buscarás salir de tu alma Y entre lágrimas amargas Sola insisto y llorarás No puedo verte triste porque me matas Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se muerde angustia mi corazón Yo sufro indesible si tú en tristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman después de muertos Amarnos más Tu pelo moreno Tu boca Tu cara de rosa y jazmín Han encendido de un modo mi alma Que yo he perdido la calma Y hago locuras por ti Mi bien Han encendido de un modo mi alma Que yo he perdido la calma Y hago locuras por ti Y hago locuras por ti Y mi bien Mariquilla bonita Graciosa Chiquita Tienes mi querer Yo te doy mi vida Mi alma Mi sangre Y todito mi ser Y te canto bajito Si Lo que te quiero Cuanto te adoro Tú eres mi bien Mira que cosa más linda Tan llena de gracia Es esta muchacha Que viene que pasa Con su balancio Camino del mar Chica de cuerpo dorado Con su palma Con su movimiento Es más que un poema Es la cosa más linda Que he visto pasar Ay, porque estoy tan solido Ay, porque todo es tan triste Ay, la belleza que existe La belleza que no es solo mía Ay, también pasa su vida Ay, si ella supiese Que cuando ella pasa Con esa sonrisa Tan llena de gracia Todos mis hermanos Se vuelven amados